Sangre española y el mundo en una caracola. Cuando no estás, quiero llorar. Cuando no estás, la pena. Mi corazón encadena. Cuando tú estás, no sé estar triste. Cuando tú estás, los brazos son mi libertad. Cuando tú estás, los brazos son mi libertad. Pasión gertana y sangre española cuando estoy contigo a solas. Pasión gertana y sangre española y el mundo en una caracola. Cuando no estás, pierdo el copas. Siento los celos que arañan mi pecho. Cuando no estás, no quiero llorar. Y sé que este amor ya no tiene remedio. Pasión gertana y sangre española cuando estoy contigo a solas. Pasión gertana y sangre española y el mundo en una caracola. y el mundo en una caracola. Pasión gertana y sangre española. Y el mundo en una caracola. Y el mundo en una caracola es muy bien. Y el mundo en una caracola.